Son las piras funerarias con las que Kathmandú despide a sus muertos del terremoto del sábado. Los familiares se reúnen en el lugar santo Arya Gat, al cobijo del agritado templo al dios Shiva de la capital, para llorar a sus seres queridos. El gobierno mantiene la cifra de algo más de 5.000 muertos y más de 10.000 heridos como balance de la catástrofe, aunque con la apertura de las carreteras se augura un repunte en estas cifras. Así, los hospitales de Kathmandú se encuentran al límite de su capacidad mientras continúan llegando heridos desde otros distritos del país que recalan en hospitales de campaña especialmente habilitados. Mientras, desde las aldeas, los damnificados acuden como pueden a la principal ciudad del país. Y alrededor de 340.000 personas han abandonado el valle de Kathmandú por miedo a nuevas réplicas y a brotes de enfermedades, según la policía de la capital. Esto ha creado la necesidad de campamentos para poder albergar de alguna forma a todo el que lo necesite. Y es que el gobierno nepalí ha admitido que necesita cerca de medio millón de tiendas de campaña y apenas 4.700 ya han sido distribuidas. Los templos y monumentos históricos derrumbados o en ruinas en la emblemática plaza Basantapur-Durbar de la capital reflejan el desastre. Y mientras tanto, la ONU calcula que se requieren 415 millones de dólares en los próximos tres meses para la ayuda más urgente a los afectados, que incluye alojamiento temporal, agua, alimentos y atención médica.